¿En el colegio Andrade o eres Cris? Andrade. No, en el colegio era Cris. Christopher. Nunca fui Cris. Cris es de partir de ahorita. Ok. ¿En serio? ¿Y tú eras rojo o eras Leo? Siempre sigo Leo. Yo sí era redondo. En el colegio. Continúa, ¿por qué? Continúa. Y estaba gordo, estaba más gordo. No, porque ya ese chiste fue, es muy bajo. Demasiado huevón. Yo decía, esta persona se va a servir el mismo chiste. Pero es que no puede ser que eso sea un chiste. Ese es mi chiste de apellido, de verdad. Estás a altura, coño. Falta demasiado poco que digas. Y para el epipeo, porque eso es lo que me decían en el colegio. No, y de nuevo, señores, los chinazos son de gente estúpida. Yo, los chinazos de mierda. Ya veo que los odian. No, pero es que esto fue muy chistoso. Bueno, pero es que estaba plantado obviamente a propósito. No, pero es que ¿sabes qué pasa? Cuando el doble sentido no es sexual, da más risa. Claro, exacto. Claro, exacto. Pero si no que sí. Vire, y esa banana estaba gruesa. Y es que sí. No, cállate. Y eso es porque da risa. Exacto. Bueno, pero miren esto. Diego y Bárbara. Diego y Bárbara vivían en mi mismo edificio. Eran mis amigos, etc. Yo me mudé a este edificio y obviamente nunca más supe de Diego y Bárbara. Porque no es como hoy que de repente te mantienes ahí en Facebook, etc. Esa época todavía no. Y un día, a mí me gustaba demasiado de niño llamar y fastidiar por teléfono. Esa era una de mis cosas favoritas del mundo. Llamar así números random. ¿Cuál era mi favorito de hacer? ¿Cuál? Yo llamaba y decía, hola, familia piña. Y decían, ¿y qué no? Y yo, ah, me equivoqué de fruta. Es un típico de niño y tranquilo. Continúa, discontinúa. Discontinúa. Exacto. Entonces, un día, yo en mi casa, llamando, 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 atiende un chamo. Entonces, yo, ah, ah. Y entonces empecé a hablar. Oye así de los amigos ahí a veces. Llamando por teléfono, fastidando. Y resulta, como cinco años después. Porque la mamá Ignacio había cortado el cable del teléfono. Y era por la cabecita del loco. Y que mírales con Bárbara de Bush. Con Dumbi. Y agarré. Y era Diego. Era Diego y Bárbara mis amigos. O sea, pegué el teléfono de la nada. Qué hermoso. Fue muy casual. Fue demasiada casualidad. Y en ese mismo cuento, en ese mismo orden, para, o algunos ustedes tienen otro cuento, porque tengo un cuento. Yo tengo un cuento de, pero me pasó al revés. O sea, me encontraron a mí. Ok. O sea, una persona me agregó a Facebook. Y mi Facebook es como muy personal. O sea, yo no agrego, no acepto a todo el mundo. Y veo que se llama María Fernanda. Y yo, me parecí conocida. Entonces, como que me pongo a ver sus fotos para ver si la conozco y la acepto. Y dije, ah, de bolas. Era una noviecita que yo tuve como a los, noviecita como de ocho años, ¿sabes? Como que uno no sabe si es novio o qué coño. De esas que tiras, pero no acabas. Y me acuerdo de ella porque jugamos a las escondidas para darnos los besitos. Entonces, como cuando la persona contaba, nos escondíamos juntos y nos damos unos besitos en la basura. En el pasillo de la basura. En el pasillo donde vas a botar basura. Y una vez, era súper lindo. Y una vez, estábamos haciendo eso. O sea, tú hueles basura y repétate a medio queso.